Comienza el noveno mes del año y con este un nuevo gasolinazo. A partir de hoy, el litro de la gasolina magna aumentará 2 centavos, 14% más respecto al mes de agosto, al venderse en 13.98 pesos. Por su parte, el precio del diésel se ajusta a 47 centavos, es decir, 3.36% más al ubicarse en 14.45 pesos por litro, en tanto que la gasolina premium se mantiene en 14.81 pesos por litro. Esta situación ha provocado que los servicios de transporte en partes de Quintana Roo incrementen su tarifa, ya que se espera que en los próximos días el pasaje por año suba un 30% de los 22 a 25 pesos que se estaba cobrando, mientras que los camiones locales aumentarán un peso.